hola chicos y chicas bienvenidos el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de affinity designer y el día de hoy vamos a ver los estudios que nos ofrece nuestra persona designer entonces comencemos y continuamos con el estudio de trazos que es este y este permite establecer las propiedades de líneas y curvas así como de contornos de formas y los de punta de flecha y trastos de pinceles vectoriales una línea o una curva son trazos que pueden adoptar diversas propiedades con anchura color opacidad estilo de línea entre de forma similar las formas pueden adoptar un trazo alrededor de su cuadro delimitado con las mismas propiedades y vamos a hacer uno con la herramienta de pluma un trazo y otro con un rectángulo aquí vamos a convertirlo a cubos entonces en la primera opción tenemos el estilo aquí podemos seleccionar un botón de estilo de línea para cambiar la forma en la que se dibujan las líneas podemos elegir entre ninguna estilo de línea sólido estilo de guión estilo de línea de textura de pincel vamos a seleccionar este otro trazo y tenemos las mismas opciones la última opción aplica el trato del pincel seleccionado en el estudio del pincel por ejemplo vamos a seleccionar nuestro pincel y vamos a seleccionar esta textura vamos a mover este y ya tenemos varias para probar nuestro estudio de trazos seguimos con la anchura aquí podemos arrastrar para cambiar el grosor de la línea seleccionada vamos a probar con todos probar con todos con este también podemos cambiarle el estilo del trazo vamos a quedar con el pincel y este vamos a quedarnos con líneas con estilo de guiones y este con el estilo normal aquí en el estilo de línea sólida tenemos lo que es la presión y nos muestra el perfil de presión después de aplicar un trazo de pincel o línea si tocamos el perfil podrá restablecer aquí podemos decirle vamos a crear como una línea a nuestra manera ahora si vamos al estilo de guiones tenemos otras opciones tenemos lo que es la fase que establece el punto inicial del diseño del guión tenemos el guión que establece la longitud del guión y el intervalo que establece la longitud del espacial vamos a ponerlo menos ancho para que se vean como más intervalos y también tiene opciones avanzadas el remate seleccione uno de los botones del estilo de remate para variar el contorno del extremo de la línea seleccione uno de los botones de unión para determinar el contorno de la esquina en la que se cruzan dos líneas por ejemplo en la esquina de un contorno del forro alinear seleccione uno de los botones de alineación para controlar donde se coloca el trazo en relación con el borde del objeto es decir centrado o en su interior o exterior aquí está centrado aquí está en el interior y aquí en el exterior límite de inglete establece la longitud de la extensión de las uniones en inglete para crear esquinas nítidas o placas en este caso tenemos un inglete a la vista orden seleccione uno de los botones de orden para controlar donde se coloca el trazo en relación con el objeto para poder ver esta opción vamos a ponerle un relleno y aquí en alinear tenemos que tenerlo acá en el medio entonces aquí en orden lo que quiere decir es en este caso dibujar trazo delante es decir que siempre revela la línea completa y este es dibujar trazo detrás que oculta la mitad inferior del contorno seguimos con escalar con objeto cuando está activo esta opción para escalar la línea y la forma al mismo tiempo al cambiar de tamaño una forma cerrada si está desactivado este mantendrá la anchura de la línea constante entonces como está activado la línea se va poniendo pequeña de acuerdo a tamaño que yo seleccione pero si yo lo tengo desactivado y lo vuelvo pequeño la línea se va a mantener en el mismo grosor vamos a dejarlo activado en el siguiente tenemos el inicio y el fin para seleccionar un estilo de punta de flecha para los delimitadores del trazo en el menú emergente el inicio pero que al inicio comience con esta rayita aquí la tenemos y el final como una flechita aquí vamos a hacer un paréntesis y es que en todos los estudios acá arriba tenemos esta opción que es como un pin lo cual permite que no se cierre automáticamente el estudio cuando yo selecciono la pantalla si ven que está seleccionada y cuando selecciono la pantalla este no se me cierra nos permite como manejar estas opciones ir mirando y no se me cierra el estudio ahora si yo lo deselecciono este se va a cerrar automáticamente lo mismo pasa con los colores aquí lo tengo seleccionado por lo tanto no se cierra y los de seleccionó se va a hacer ya terminando ese paréntesis vamos a continuar con las siguientes opciones que son estos porcentajes que es el tamaño de la flecha que desea aquí podemos aumentarle o disminuir cuando está seleccionado el candadito las dos tanto la flecha inicial como la final se me van a mantener proporcional pero si yo lo deselecciono puedo elegir uno para el inicio y otro para el final son independientes las siguientes opciones que son estas flechitas lo que indica es si colocamos la flecha dentro de la línea o al final de la línea este es dentro y este es al final y no se ve mucho vamos a ampliarlo dentro al final y esta opción lo que hace es que intercambia la punta de la flecha por la cola podemos ir aquí a nuestros nodos y vamos a decirle dividir ahora si tenemos el inicio y el final separados para diferenciar como las flechitas aquí hay una anotación y es que todos los valores se basan en la anchura de la línea actual por ejemplo un valor de 2 se corresponde con el doble de la anchura de la línea y aquí terminaríamos con las opciones en cada una de las líneas tenemos las opciones avanzadas aquí si se ve un poco el inglete muy sutil aquí como en esta esquina aquí también podemos ponerle flechas y tener en cuenta que acá en el dibujo yo puedo eliminar modos seleccionándolo vamos a decirle eliminar modos si seleccionamos y le decimos restablecer presión me queda totalmente recto y también podemos agregarle flechas y aquí terminamos con nuestro estudio de trazo vamos a eliminar lo que hicimos listo y hasta aquí sería el estudio de trazo y en el siguiente vídeo vamos a continuar con nuestro siguiente estudio que hayan aprendido un poco más sobre esta herramienta y no siendo más me despido que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente vídeo chao